Lo voy a hacer esta noche, estoy mirando, ¿y eso? ¿Tú me llames? Quiero, quiero y necesito mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, hundirme en tu ser y amanecer. Siento el sol en tus valles y amanecer junto a ti, amanecer. Quiero, quiero, quiero y necesito, quiero, quiero, quiero y necesito. Canta en tierra prometida y un sombro de pila que hagan florecer y anochecer dando gracias al cielo y anochecer junto a ti. Aplausos, 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 aplausos. Quiero, quiero, quiero y necesito, quiero, quiero, quiero y necesito. Quiero, quiero y necesito, borrar de tu alma los temores y que te enamores de mi más que ayer. Y amanecer junto a ti, amanecer. Y amanecer, y amanecer, y amanecer, siendo el sol en tus manos. Y amanecer junto a ti, amanecer. Amanecer. Y amanecer, y amanecer, y amanecer. Solamente yo quería decirte por si no lo sabías Que estoy pensando en ti a lo momento Siento aquellas vibraciones Y de uno de los corazones Que aprendieron más de modo ideal Todo eso no viene el final Un par de otros hicimos tú y yo Y cada vez el mundo tiene más valor Es este amor que no se rompe, no, no No me cansaré de reprimírtelo Tú vas más allá de sentirás pasión Déjame decirte que, que te quiero Muñeca Tú naciste siendo bien Más bello que cualquier estrella Así eres tú, caro mío Así eres tú Parecía fantasía Que al cansar de no morir Y aprendimos a más de modo ideal Lo nuestro no tiene final Un par de otros hicimos tú y yo Y cada vez el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no, no No me cansaré de reprimírtelo Tú vas más allá de sentirás pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de reprimírtelo No me cansaré de reprimírtelo Tú vas más allá de sentirás pasión Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de reprimírtelo No me cansaré de reprimírtelo No me cansaré de reprimírtelo Tú vas más allá de sentirás pasión Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de reprimírtelo Si vivo contigo Como era contigo Déjame decirte Que te vienes No Déjame decirte Esta noche Que te quiero porque te amo Con todo mi corazón Ahí se ve eso Y esta canción Se llama Hasta mi final Voy a ver si me la puedo aprender Tu lugar es amigable Sá que lo quiero ver Hoy sabrán cuando te amo Cuando por fin Seamos dos Y nunca estuve tan seguro Amar así sin condición Cuidándote mi amor En tu amor Cuidándote siempre En nuestra unión Te prometo Amor eterno Sá que lo sé Sé toda la fiesta Hoy llueve bien y en el mar Hoy me doy eso Cuando te amo Cuidándote hasta mi Tuve mal Mejor que me ha pasado No eres tu flor primera vez Dame el síndrome de mi mano Es una que yo siempre soñé Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre, tú y yo en mi piel es mal Hoy te remuestro, cuando te quiero Mándote hasta mi lluvia Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre, tú y yo en mi piel es mal Hoy te remuestro, cuando te quiero Mándote hasta mi lluvia Hoy te remuestro, cuando te quiero Hoy te remuestro, cuando te quiero Mándote hasta mi lluvia Hoy te remuestro, cuando te quiero